Y luego de años de lucha, los vecinos de las dunas, precisamente de la Viña Mar de Chile, ubicada a un costado de la ruta al nuevo acceso, podrán contar con las tan anheladas pantallas acústicas, las cuales pondrán a fin a los constantes ruidos de vehículos y camiones que cada segundo circulan por el lugar. Tema que valoraron tanto la diputada Hoffman y el consejero regional Mauricio Araneda. Realizaron reuniones, protestas y golpearon muchas puertas. Son los vecinos de la Viña Mar de Chile, en las dunas, que por años lucharon contra los ruidos molestos que provoca la ruta al nuevo acceso que está a metros de sus casas. Pesadilla que tendría sus días contados, ya que el Ministerio de Obras Públicas confirmó que gracias a la extensión del contrato con la empresa a cargo de la Autopista del Sol, se podrá instalar la tan anhelada pantalla acústica que disminuye los constantes ruidos de camiones y vehículos que circulan por el lugar. Paso importante que ratificó el ministro Alberto Undurraga en reunión con la diputada Hoffman, el consejero regional Araneda y el concejal García. Sin duda, un gran avance que viene a hacer justicia con estas familias de las dunas. Y hoy día al fin vamos a tener nuevas noticias. A través de la ampliación del contrato van a tener muchos beneficios. Nuevas pavimentaciones, nuevos enlaces, terceras pistas y por supuesto que las tan anheladas pantallas acústicas que han requerido estas familias que viven con los camiones pasando todo el día por fuera de su casa. Esta es una gran noticia, es un trabajo que veníamos empujando desde hace bastantes años. Hemos estado en reiteradas oportunidades junto a los vecinos, sus dirigentes acá en el Ministerio de Obras Públicas, junto a la diputada Hoffman, junto al concejal García, en su momento desde la gobernación, yo también acompañándolos y hoy día comienzamos a tener las buenas noticias. Beneficio para estas familias que en un tiempo más podrán dejar atrás los molestos ruidos que provoca la ruta 78 y que no dejaba estar tranquilos a estos vecinos de la comuna de San Antonio.